Dice, la Estación Espacial Internacional describe de la Tierra en una órbita prácticamente circular a la altura de 390 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. No la habéis visto nunca, la Estación Espacial Internacional. Después vas a un programa en el móvil que te dice por donde pasa. Y cuando pasa. Y te puedes avisar cuando pasa por encima mía. Lo miras. Pero no es una estrella. Es una cosa gorda. Una luz gorda. Está muy flipante. Flipante. Siendo su masa de 415 toneladas. Dice. Calcula su periodo de rotación. En minutos, así como en la velocidad. ¿Qué energía? La doble. Periodo. ¿Cómo era el periodo? La tienes ya, ¿no? La voy a despejar otra vez. 2 pi raíz de... 2 pi raíz de... Falta radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Si no, la va a sacar pirri. Y aquí ya está. En... 1, 2, 3. ¿En cuántos segundos? ¿Qué pasa? ¿2, 30? ¿Otra medirán G? No. A ver. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Lo voy a poner. ¿Vale? Y la masa de la Tierra, 6 por 24 kilogramos. Esto sería... 6.370. Más 390. 6.760. Más 390. 6.760. 6.760. ¡Fuego los compañeros de la Tierra en la Tierra! ... DEQUE! Dois, qué es un gran effeffit. Pero Fuele de que... ¿Ve que... se le rompió el corazón? Esto está mal Esto no puede ser la vida Bueno, yo te he dado ya los datos Es que te he dado los datos y no da Bueno, dice Velocidad, ¿la velocidad cómo era? Espérate, que el otro es el que me gusta Dice, ¿qué energía se necesitaría para llevar la desórbida actual a otra de una altura doble? Borró esto, ¿no? A mí es el que me gusta Vamos a ver, la fórmula del cambio de órbita es esta Sí, algo así El cambio de órbita, ¿eh? G por la masa de la Tierra, por la masa de lo que sea Partido 2 Por Hombre ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? La energía que tiene un cuerpo en órbita era esta ¿Sí o no? Que salía de recta la cinética menos la potencial La cinética era un medio Y la potencial era uno Entonces era un medio menos uno menos un medio Pero ya está, queda eso, tío Vamos a ver Trabajo exterior es menos energía final menos energía inicial ¿Vale? Sería energía inicial menos energía final ¿Estáis de acuerdo, no? La energía era Menos G por M por M Partido 2R Lo sustituye ¿Sí? No, la suma de las dos, chiquillos Es la suma de las dos, mira La energía total es La energía cinética Más la energía potencial, ¿no? La energía cinética es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Y la energía potencial es G por M por M Partido R ¿Sí o no? Y la velocidad era Ajá Lo ve que es lo mismo Es un medio menos uno Que da menos un medio La energía total Menos un medio De G por M por M Partido R Pero aquí ya va la energía cinética metida Que es lo que tú preguntabas La energía cinética Que va aquí ya Y aquí también está metida Mira Pero lo que digo Si ahora también estoy pasando de un punto a otro punto ¿Por qué cuenta la cinética? ¿Por qué está aquí metida ya? Pero porque ella antes no lo ha contado ¿Cuándo era antes? Porque se queda quieto en el punto Tú lo mueves de aquí a aquí La dejas quieto en los dos Y lo que ha metido Estaba quitando ha pasado Sí, pero se estaba dando vueltas Así El otro no El otro lo mueve No está dando vueltas No hay energía cinética Porque no hay velocidad De giro De todas maneras hay Bueno, pues si no hay que Ojo, 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 si no hay que Tiene que hacerse una radiografía En el En el Ahí Y no me acuerdo Preguntarle a la gente A las 12 A las 12 Dígate que tengo que No, pero ese día tengo yo el cose Me tengo que llevar cose el viernes Pero si Eso va a presentar, ¿sí? Pues bueno A las 12 Pues a las 12 vengo yo No, yo creo que la radiografía Será a 12 Y luego pide cita Otra vez Y ya voy a ser un día Y yo le he dicho Lo tiene que hacer ¿Cuál es el periodo de retuación En esta nueva órbita? Lo mismo A las 12 A las 12 Y ya voy a ser un día